La comunidad de Pájaro pide esta noche a las autoridades que aceleren el proceso de reparación en el dique del río Pájaro, cuya ruptura provocó que el pueblo de Pájaro quedara inundado en marzo de este año. Una familia de Pájaro que aún se recupera habló para Telemundo Costa Central y Temen a la siguiente temporada de lluvias invernales. El gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para ayudar a prepararse para las siguientes tormentas y además reparar los diques en las comunidades afectadas justo como Pájaro. Para acelerar los trabajos, Newsom ordenó suspender leyes ambientales y de protección de recursos. Todavía están construyendo porque no había dinero, no habíamos podido terminar. Y ahora que me doy cuenta de esto, de que viene un invierno fuerte y no han hecho nada en el río, pues es triste. Hay la voz de la gente. Por su parte, autoridades del Condado de Monterrey aseguran que las reparaciones en el dique comenzarán a finales de año.